Lo que vamos a hacer en los casos es exponerte ya a situaciones. En el caso que te voy a dar, te voy a poner situaciones. Ahora quiero, como bien, la secuencia metodológica, lo operativo, manejalo, mira el proceso, mira la línea, mira cómo esa línea, esa flecha, digamos, que tiene paso 1, paso 2, paso 3, cero cumpliendo los cálculos, y cómo los cálculos arrojan un resultado. Bueno, aplica ese mismo criterio operativo en este caso, de tal manera de que en adelante te dejo un desarrollo para que puedas, sobre la base, pensar algo más. ¿Cómo sería esto? Acuérdate que el tema termina en la discusión. Gracias. 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 Gracias.